Esto es Aportando al Cauca Televisión. Se ha decomisado una gran cantidad de licor consistente en aguardiente antioqueño, que además de ser ilegal su comercialización acá en nuestro departamento porque no está permitido, de acuerdo a la ley 18.16.2016, tiene características que lo hacen concebir como adulterado. Esto hace que si hubiera llegado al consumidor final, este aguardiente hubiera podido causar graves lesiones a la salud, inclusive a la vida, porque puede causar la muerte de quienes ingieran este licor adulterado. Desde la Secretaría de Hacienda, en el gobierno departamental, los 42 motivos para avanzar, estamos haciendo la invitación a todos los comerciantes, distribuidores de licores, que se abstengan de comercializar estos productos que son ilegales. Pues ello causa para quienes se dediquen a estas actividades ilícitas, sanciones como es el decomiso del producto, el cierre de los establecimientos y multas, que son cuantiosas por tener estos productos además de contrabando adulterados. Y a los consumidores que por favor se abstengan de hacerlo, porque como les decía, están atentando contra su vida, contra su salud. Esto es Aportando al Cauca Televisión.